¿Qué es el radar de la Policía Vial en las calles? Como les dije al principio, ese está operando en la zona sur, pero va a ir rotando y hay otros en otras áreas de Mendoza. Y después elementos de seguridad para todas las jefaturas de la Policía Vial, con lo que tiene que ver con conos, chalecos, bastones y balizas que contribuyen al accionar diario de la Policía. El cinemómetro móvil es lo que comúnmente es conocido como radar, con esta característica móvil que puede ser trasladado y operado en cualquier lugar por la Policía. Está conectado a Internet y entonces van entregando los datos de las velocidades que registran y a partir de eso van generando la infracción una vez que se excedió la velocidad. No habían radares, hace mucho que no hay radares, no solo en el sur provincial, sino en la provincia. Ahora la provincia de Mendoza tiene los primeros dos y estamos trabajando para tener más equipos de estos. En cuanto a los elementos que ha entregado ahora la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que son para el uso en operativos, digamos, y tomar medidas de seguridad y preventivas, como son los conos, los chalecos, todos esos elementos van a ser distribuidos de acuerdo a la cantidad de personal que tenemos en cada delegación y de acuerdo a las necesidades. En cuanto al cinemómetro, es un elemento que está trabajando en toda la zona sur, ya hace 10 días que se está trabajando con esa herramienta. Ha tenido resultados bastante positivos, digamos, en cuanto a la detección de infractores. La característica de ese aparato es que está a la vera del camino, ¿no es cierto?, y toma a los vehículos en su patente. Hace una foto que luego va a ser incorporada al expediente, digamos, que genere también el acta de infracción vial que se le haga en el lugar. Las motos, como ya dijo el general, van a ser distribuidas también de acuerdo a necesidades. Lógicamente San Rafael tiene más necesidades que Alvear y de Malarue, así que de esa manera equitativa se han repartido las motos. Esperamos, ¿no es cierto?, y sabemos que son las primeras de otras unidades que van a venir a futuro. Así que bueno, todo esto va a estar a disposición del personal o lo va a usar el personal justamente para hacer un control lo más integral posible de la seguridad vial en toda la zona sur. El protagonista principal sos vos.